Está bien, no obtuve nada, solo rastros de desamor Pero va bien, las cosas pasan, porque así es el amor Pero va bien, el mundo clama a construirme como el mejor Soy yo, el capitán, que desespera por tierra en alta mar Soy yo, el capitán, que ahorita fuerte porque quiere percibir un alta mar Y si alguien está cerca, que me venga a rescatar Que sea la Virgen María que me venga a buscar Soy yo, el capitán, que desespera por tierra en alta mar Soy yo, el capitán, que grita fuerte porque quiere ver suelo en alta mar